La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y si no están dispuestos a servir al Señor Elijan hoy a quien quieren servir Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados Al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan Yo y mi familia serviremos al Señor Queridos amigos Que lindo que es esto Cuando ya Josué se está despidiendo del pueblo Imagina Aquí comienza a decirle En primer lugar Teman al Señor Bájense la teman al Señor Quiere decir respeten al Señor Segundo elemento Sírvanlo con integridad y lealtad Pero justamente para construir el reino de Dios Es decir la presencia de Dios Sírvanlo con integridad y lealtad Dejen de lado a los dioses Que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río No se dejen llevar No se dejen manipular Queridos amigos Pidamos esta gracia hoy a Dios Pidamos con la fuerza del Señor Poder luchar contra todo mal Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén